Hola querida familia OETH, ciudadanos del mundo. Nuevamente bienvenidos a Personajes OETH, la razón de ser de nuestra organización está representada en tres estamentos, mis alumnos del alma, padres de familia y quienes son colaboradores insignes como Joan Sebastián Candelo Arales, quien es mi invitado de honor hoy en Personajes OETH, bienvenido, ilustrísimo. Muchísimas gracias doctor. Me encanta tener a un coordinador tan joven, un coordinador que le ha entregado, a pesar de su juventud, muchísimo, a la juventud de Palmira, del Colegio Comercial de Palmira OETH. Bien, es así, sí señores, el honor es mío por estar acá, orgulloso de pertenecer a la organización educativa de Tenerife Herrera y que en lo que he tenido de experiencia y que me ha ayudado a formar precisamente ustedes, y usted más que nadie doctor, pues lo sabe su consejo, su dios. Entonces, hemos logrado construir y estamos formando a los mejores líderes, hoy por hoy en el Colegio Comercial de Palmira OETH. Bueno, ¿quién es Joan Sebastián Candelo Arana? Joan Sebastián, él es una persona con muchas fortalezas, al igual que debilidades, un soñador y fiel creyente que la educación en Colombia puede cambiar. ¿Sí? Y la está cambiando usted. Sí, señor, el ideal es ese. Porque, tristemente, el sistema de educación colombiano convirtió a nuestros estudiantes en un número, y la OETH se ha caracterizado por sacar ese pacto humano, por no ver a los estudiantes como un número, sino como lo que son, como seres humanos. Y la educación holística y humanística que estamos brindando está aportando para cambiar la educación colombiana. Bueno, la verdad que, interesantísimo lo que nos aporta de quién es este gran líder, este gran personaje de la OETH. Pero, ¿quién es usted como persona? Una persona joven, bien parecido, hombre. Pues, ¿quién es indiscutiblemente este gran personaje? Bueno, como le dije, yo soy una persona soñadora. Sí, me encanta esto. Me gusta mucho, pues ahora por términos de cuarentena, hemos estado perdiendo un poquito la línea. ¿Qué diré yo? Por favor, me está echando una indirecta mi coordinador. Me gusta mucho el deporte, soy apasionado por el deporte. De hecho, recuerdo mucho que antes, cuando estábamos iniciando el proceso de vinculación, como usted con la BTH, recuerdo yo que en ese momento tuvimos la entrevista acá en Cali, y en ese instante, días después, yo tuve un problema con el teléfono. El teléfono no me funcionaba, y bueno, y sé que usted en ese momento me estuvo llamando y se me había podido localizar. El día que arreglé el teléfono y usted me llamó, recuerdo yo que estaba en unos juegos departamentales, de tener diabetes en la ciudad de Tuluá. Sí, sí, me acuerdo mucho. Entonces, yo le dije que, usted me dijo que me solicitaba, entonces yo le dije, bueno, yo me encuentro en Tuluá, y si usted me da la espera de llegar a cambiar, me dijo, no, no, venga, si así. Dios mío bendito. Yo estaba, imagínese usted, en pantaloneta, zapatillas, pues, que no está mal estar en una presentación deportiva, pero hay momentos donde uno debe, digamos, de tener cierta presentación. Sí, la presentación, ¿no?, para una entrevista. Y en ese momento, pues, la verdad, qué vergüenza yo llegar, pues, todo mundo bien decente, bien chévere, zapatillas. Y, perdón, y que a usted lo caracteriza siempre estar muy elegante, ¿no?, muy bien puesto. Sí, 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 y Dios mío yo decía, bueno, ya el doctor está informado, pues, ya se le da una idea de cómo ir a presentar. Bueno, entonces, bueno, el hecho fue que llegué, fui recibido con la forma más fraternal, con las puertas abiertas, y aquí, pues, ya este es el cuarto año, llevo con la OTH, pero parece que fue ayer. Parece. Parece que fue ayer. Bueno, vemos un hombre muy joven. ¿Dónde nació ese gran líder? Bueno, yo nací el 17 de octubre de 1991. Oiga bien, está diciendo la fecha. Interesantísimo. No se puede esconder, pero ¿su señora no se pone brava? No, no se pone brava, ¿no es celosa? No, no. Ah, bueno, perfecto. El 17 de octubre de 1991 en la ciudad de Palmira, Valle. Como dice, electrónicamente, Palmira B. Palmira B, en la hermosa Biblia de las Palmas de Palmira. Bueno, juntamente. ¿Cómo fue esa niñez? Esa niñez. Bien interesante. Cuéntenme a ver cómo fue. Mis alumnos lo están viendo. Pero, acuérdense, son sus discípulos. Van a ver a un gran líder, sobre todo la parte humana. Yo pienso que hemos visto siempre a un líder muy bien caracterizado en su cargo de coordinador. Pero yo quiero que miren la parte humana. Así es, venga, le cuento. Resulta que yo crecí prácticamente en un barrio que fue nuevo, fue construido nuevo en la ciudad de Palmira. Entonces no tenía, digamos, muchas vías. Ventaja que nosotros teníamos cuando estábamos niños, porque salíamos, pues, a la calle, a la carretera, a jugar y eso. Jugábamos, pues, como se dice, aquí entrenos de recocha. Oigan, que no oigan los alumnos. Que no oigan los alumnos. Entonces, pues, lo que era en ese momento la cuadra. Entonces, claro, era mucho niño, un barrio nuevo que no tenía, pues, mucho tránsito de vehículos. Entonces nos permitía, de cierta manera, jugar, correr, bueno, explorar al 100% lo que era la niñez. Entonces, estudiaba yo, recuerdo, en un colegio militar de la ciudad de Palmira. Se hizo toda mi primaria y una pequeña parte del bachillerato. Y resulta que llega un punto, ya, pues, pasando como a la adolescencia. La manera fue muy chévere, pues, como le contaba yo a unos amigos en el barrio. Llega un punto donde yo estaba en ese colegio militar. Y yo le digo a mi papá y a mi mamá, ya no quiero estudiar más aquí. Y eso fue, mejor dicho, como el, digamos, un punto que marcó a quienes hoy por hoy, Sebastián Candelo. Porque en el colegio, pues, no sé, como dice por ahí una propaganda, no sé, que está haciendo publicidad. Sentía como que estaba en el lugar equivocado. Tal vez, de pronto, el problema era yo. No lo sé. Y le digo yo a mi papá y a mi mamá, quiero estudiar en un colegio, el Instituto Técnico Industrial Humberto Rappo Rivera, para aquella época y por hoy, pues, por la figura de esa institución educativa. Y, pues, mi mamá puso el grito en el cielo. ¿Cómo se te ocurre hacer semejante cosa? ¿Cómo te vas a ir a ese colegio? Que allá roban, que no sé qué. Claro que no es así. Sino, pues, que mi mamá puso todo el panorama como para que yo me retractara de aquella decisión. El hecho es que, bueno, eso en ese momento, no hubo poder humano en el espacio de un colegio público. En un colegio, pues, privado, donde más atención y pasar al colegio público de una X cantidad de alumnos y de grados. Y entonces eso empezó a marcarme porque encontré en mí fortalezas que no tenía, habilidades que no conocía y que no sabía que tenía, y que empecé a desarrollar. Empecé a desarrollar en ese momento, busco por la música, ¿sí? ¡Qué bien! Toco algunos instrumentos. Y entonces eso empezó a formar y a marcar esa parte de lo que es el polo y Sebastián Candelo. Y que, de hecho, allí se formaron los primeros, bueno, llamémoslo inicios, o como se dice, infinitos, de la docencia. Porque empecé a descubrir, pues, ciertas cosas. A ver, es que usted es hijo de un excelente educador, de un gran maestro. Pero más adelante hablamos de él. Pero a ver, ¿a qué jugaba Sebastián? Bueno, cuando yo jugaba en la niñez, eso jugábamos de todo lo que se nos ocurría. El famoso ponchado. Sí. El escondite. Pero usted me dijo, uy, carajo, eso lo jugaba yo también. Entonces, qué lindo que todavía has ocurrido. Sí, qué chévere. Bueno, el famoso ponchado la lleva a escondite. Bueno, ¿cuál es escondite? A ver, dígalo, dígalo, dígalo aquí sin ninguna pena. Sí, pues, en aquella época jugábamos el escondite normal, y el que se conoce acá, no sé, de pronto en otras partes, se conoce el escondite americano. Ah, y me imagino que usted le decía... Y resulta que uno hablaba con la niña, pues, que le gustaba a uno en ese momento, y entonces uno como que echaba el ojo de la, ¿dónde se iba a esconder? Y uno nada más iba a buscarla a ella. Pero cuéntenle, a ver, ya nos han hablado, pero cuéntenle hoy a estos jóvenes que nos están observando a nivel del mundo, a estos ciudadanos del mundo, ¿cómo era ese ritual con ese escondite americano? Bueno, el escondite americano, pues, decía que el que estuviera contando, el que le tocaba a contar, cuando encontraba, o sea, la señorita en cuestión, se tenían que dar un pico, un beso. Exacto, era un beso. Sí, sí, era un beso. Bueno, a ver, y Sebastián, si era bien honesto, jugaba con las reglas que era, o jugaba con las reglas que formaba uno. O sea, que le decía a la amiguita, a la que le gustaba, voy a esconder detrás de este poste, ven que me encuentro a usted, ¿no? Ah, pero ¿y sabe qué es lo otro? Yo he encontrado varias amiguitas. Ay, 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 Sebastián, por Dios, este ya era el escondite coquetero. Sí, mamá, bueno, esa fue la versión que adaptamos nosotros. Bueno, jugaste borras, canicas. ¿Canicas y jugabas? Sí, claro, resulta, pues, que como le digo, que teníamos esa ventaja que no había transcurrido, entonces eso andábamos con un cangurito, y en ese cangurito eso era así, yo creo que pensábamos el canguro que nosotros en esa época, de la cantidad de canicas que se había que teníamos en ese momento, pues, y eso jugábamos que al cuadro, pues, como tenía que sacar las cargas del cuadro, el mejor dicho. Bueno, Sebastián, ¿buen alumno? Sí, eso sí. Precisamente por... Bueno, en primaria, hablemos primero de la primera parte, la primaria. Ah, bueno, vamos a la primaria. La primera, entonces, ingreso al colegio militar, también venía, pues, de en aquel momento un jardín privado, entonces ingreso al colegio militar, que debo reconocer, y es malo, es malo a veces comparar, pero la parte académica del sector privado, pues, es un poco más avanzada. Entonces, pues, yo ingreso a la primaria, a un colegio militar caracterizado siempre por la normatividad, y él... Conocí al rector, fue muy amigo, muy bueno, tuvimos amigos. Y en ese momento, pues, yo era... yo tuve una decisión después. Entonces, en esa primaria, era más bien callado, muy reservado, era muy tímido, retraído en ese momento. Ah. Por eso tengo... hay una parte que me marca, que es la transición. Bueno, y entonces, era un buen estudiante, siempre cumplía con mis tareas, pues, al tener un padre de educador, tenía que... Sí, señor, tenía que cumplir, pues, con toda la parte académica del colegio. Me gustaba en ese entonces la manualidad, yo creo que hoy por hoy también conservo algo de ello. De la artística. Sí, como de la artística, eso me gustaba mucho, entonces, de hecho, me iba muy bien. Esa parte de la primaria, entonces, recuerdo que hacían eventos para la... estilo, así como nosotros, hacían un evento muy bonito, de la noche de la luz, se organizaban eventos similares, y entonces, pues, ahí estaba mi papá acompañándome, y que organizando, y que decorando, a mí eso me gustaba mucho. Decorar, y que, digamos, pongamos, en el salón una chimenea de incopor, para cenar, pues, que llegó la Navidad, empezamos en vísperas de la Navidad, y entonces, cosas así, era lo que se vivía en esa parte de la primaria, que es todo el margen de alguna profesora, o profesor, ¿qué recuerdas de esa etapa de la primaria? De esa época, sí, recuerdo una profesora con cariño, que era en ese entonces la directora de grupo, que ella la dejaron directora de primer, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, mejor dicho, toda la primaria, la hizo con usted, la hizo, qué bueno, ella nos acompañó, y muchas de las cosas que, que de pronto los docentes dejamos en los estudiantes, uno las guarda, y las lleva a la vida, ¿no? Todas esas enseñanzas de bien, y hoy por hoy es lo que me falta con él. ¿Se ha vuelto a encontrar con él? Me encontré cuando estaba en el proceso de la universidad, una vez, nos saludamos, y, pues, recordábamos esa época con mucha nostalgia, pero a la fecha, la verdad, una vuelta a encontrar. ¿El bachillerato? Bueno, entonces llegó el bachillerato. ¡Ah, bueno! ¿Y esa es la otra parte? Otra parte. Llega el bachillerato, y aquí es donde yo hago este cambio de colegios, así, del cubado, al público, que mi mamá dijo que, Dios mío, bendito, que no, que eso allá me iba a pasar de todo, afortunadamente, muy fascinante. Claro que no era así como ella lo pintaba. Era un colegio, pues, de carácter industrial, y entonces yo ingreso y uno hace rotación por los talleres, y me llama mucho la atención un taller que es metalistería. Yo me formé como bachiller técnico en metalistería. ¿En qué morir? Resulta que el taller tenía ocho especialidades, perdón, el colegio tenía ocho especialidades, y cada especialidad era un taller, donde uno podía ver construcciones civiles, dibujo, mecánica industrial, mecánica automotriz, electricidad, evanistería y metalistería. Entonces yo escogí la parte de metalistería. La metalistería tiene que ver, pues, con todos los procesos y estructuras que se forman metálicas, que hoy por hoy, eso es lo que está, digamos, figurando en cuanto a la construcción. La construcción ya se hace de estructura metálica, y se llena con materiales más livianos que lo que es la construcción en hormigón. Claro, sí. Entonces, toda la parte metálica, soldadura, en esa época recuerdo que lo primero que nos enseñaban era hacer, digamos, figuritas en metal, candelabros, decoraciones para ventanas, marcos, y entonces, por ese lado, mira. A ver, recuerdo mucho que usted y que mis estudiantes y los ciudadanos del mundo recuerden también esta anécdota mía, una de las personas que en unas vacaciones arregló los pupitres, los dos pupitres, los pintó, fue este gran y los de maestro. Bueno, se graduó. Sí. Y entonces. Venga, antes de hablar. En el colegio, aquí del Rajo, de hecho, esa persona como que tímida, tal vez un poco retraída, en el colegio, se liberó. Y entonces, allí fue donde empecé a descubrir que tenía habilidades para llegar al público, para poder expresarme, porque yo no expresaba mis emociones, yo no expresaba en el público, me daba muchísimo miedo. Ahora que sonido. Pues resulta que, de pronto, acá encontré un círculo como más amigable, más fraternal, y que, de hecho, pues, mi papá, en aquel momento, era coordinador del colegio. Entonces, bueno, también tenía como los profesores que se acercaban un poco más a uno, pues, a orientarlo. Y entonces, ellos me fueron permitiendo expresar y, digamos, en las exposiciones ya los que me paraba y yo, bueno, y bueno, entonces llamó, háblale, exprese y empecé y empecé a expresarme. Y me di cuenta que era fácil, a tal punto que fui el personero del colegio. ¡Wow! ¡Qué bien! Y en ese entonces fui el personero del colegio, de lo mucho que logré explotar esa habilidad de expresión y de tratar de llegarle a las personas y de poder compartir el conocimiento. Entonces, llegué hasta a ser personero del colegio, del colegio en ese momento. ¡Ah, qué bien! ¡Excelente! Pues, ¿por qué la docencia? Sí, señor, bueno, venga, le comento. Yo me graduó y en vez de escoger la docencia en ese instante, me fui por el sector de la salud. Pero, curiosamente, a pesar de que tengo conocimientos en aquel momento para abordar a un paciente, de hecho, alcancé a trabajar en un laboratorio clínico tomando muestras y sacando sangre. Me diga que usted sabe, saca sangre, coordinador, ¿no? Sí, sí, saca sangre. ¿Y no le tiene miedo? No. Pero, oiga, alguna pregunta. Vente. ¿Y a usted le da miedo que le saque sangre? Sí. ¡Ah, ah, ah! A mí me da pánico. Y tiene que ser con unas cositas pequeñitas. No, pequeñitas. Oiga, abuelo, ¿y el toque? Imagínese entonces que yo empecé en la salud y, de hecho, sé incluso tomar muestras de laboratorio, muestras sanguíneas. Y eso sí, cuando a mí me van a tomar muestras, yo pongo la mano, volteo la cara y pregunto si, ¿cuándo debo empezar a llorar? Si hasta después. Yo me muerdo. La verdad, yo lo confieso aquí ante la cámara, no soy capaz de mirar cuando a mí me sacan sangre. Yo pongo la mano y la volteo la cara. Y eso entonces te salga azul, ¿no? No, rojita por ahora. Y entonces, bueno, yo empiezo en esa parte de la salud, pero curiosamente, lo que empiezo a hacer es dar capacitaciones. Es decir, en la salud, pero enseñando. Pero, bueno, ¿en qué rama de la salud se adentró usted en ese momento? En ese momento, en el laboratorio clínico, porque soy laboratorista clínico, y en la salud ocupacional, y tengo tarjeta profesional de salud ocupacional, a un nivel, un hombre plurifacético. No tenía ni idea de esa parte. Sabía bien lo de la parte de la metalurgia, pero no sabía lo de la parte ya de la salud. Sí, yo alcancé a hacer esa parte del sector salud, y luego yo digo, pero yo estoy en la salud, y estoy enseñando. No abordo tanto al paciente, sino que me digo, bueno, vamos a aprender, y me daban los grupos de las personas que recién estaban ingresando, todo lo que era la parte de atención hospitalaria, que de hecho también tuve la oportunidad de certificarme con la ANAEMT, que es la escuela de atención médica, de emergencias médicas en Estados Unidos, de Norteamérica, una de las más fuertes. Certificación de HTLS, pero aquí Hospital Trauma Life Support, en inglés no es muy bueno, pero eso es, soporte vital del trauma, pero hospitalarlo. Me certificaron por 10 años, o bien quedan, púngale usted, 6 años de certificación. Y resulta que, bueno, yo estaba precisamente en ese aspecto, pero enseñando, enseñando, enseñando. Entonces yo dije, no, yo tengo que, mejor dicho, aprovechar esta habilidad. A mí me gustaba la docencia, porque de cierta manera me quedé en un ambiente de educadores. Y entonces los, digamos, los amigos de mi papá, educadores. Mi papá, educador. Y que salgamos por aquí, bueno, educadores, educadores por todo lado. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no aprovechar esto? Y que yo tengo las habilidades y que me gustan. Y de hecho en ese momento me llama y me sigue llamando mucho la atención. Lo que era el pensar. ¿Sí? El pensamiento crítico. Fue el descubrir cómo el ser humano estaba concebido para pensar, cómo adquirir el conocimiento. Y estudié licenciatura en filosofía y letras. ¿De qué universidad? De la Universidad Nacional Abierta de Distancia. De la URAR. Sí, señor. Una excelente universidad. Un saludo muy especial para el doctor. Yacir Gallego, nuestro gran amigo, padre de familia y el comercial. Aquí hay uno de sus cúpulos, hay uno de sus discípulos, un gran hombre. Y entonces, yo tengo pues estas dos fases, la salud, y empecé a dejarla como de ladito. Y me empecé a enfocar en la docencia. Y pues leyendo mucho, la ventaja que tiene la parte del sector virtual es que uno puede adelantar. Sí, claro. Uno puede adelantar bastantes. En ese momento, yo creo que por hoy conservan ese nombre que se llaman intersemestrales. Sí. Y en la universidad se matriculaba materias intersemestrales para adelantar. Y recuerdo entonces que el primer trabajo, pues ya enfocado al sector de la docencia como tal, enseñando en lo que es el sector educativo, fue en reemplazo de un profesor de una institución de la ciudad de Palmira. El profesor me contacta, me dice, pues yo conozco que usted está en ese proceso formativo, que yo debo de hacer un viaje, y entonces usted me puede reemplazar. Y yo, listo. Y empecé así, haciendo esos reemplazos. Yo no sabía eso. Y empecé a hacer esos reemplazos y seguí trabajando y enamorándome más de la docencia. Mire que, bueno, en mi pensar, yo lo veo así de esa manera. Yo abro la puerta de clase y en el momento en que ingreso al salón, o sea, es como yo lo consigo, como yo lo veo. Bueno, me transformo en el docente y parte de, digamos, de los problemas del azar del diario vivir, se queda en la puerta esperando. Buenísimo. Eso debe ser así. Y entonces yo me transformo, y de hecho es también que es Felicia de Rola, yo me transformo y cuando estoy, digamos, en este aspecto de la educación, soy, bueno, no puedo decir que otra persona, pero sí como que educador al 100%. Maestro. Maestro. Ya cuando cruzo la puerta, pues inevitablemente las cosas de la sal de diario vuelven a pasar. Pero venga, 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 haremos una pregunta aquí. ¿Usted ahora es coordinador del Colegio Comercial de Palmiro, el coordinador académico? ¿Le hace falta enseñar? ¿Sí o no? Es curioso. A ver, cuéntenme. Sí, en la medida, pues, que uno como docente, pues, empieza la práctica, lo empieza a hacer a uno más sable. ¿Qué claro? Por el hecho de que no tiene que estar documentado y demás. Desde la parte de la coordinación, es excelente también. Los conocimientos están bien atrasados. Porque, exactamente, iba a decir eso, mucho más, porque no solamente ahora es enfocado a la parte de la pedagogía al 100%, sino que uno también tiene que estar dateado y empezar a aprender de todo lo que es el sector de nuestra ciudad, luego expandirse al departamento, luego Colombia y luego a la realidad del mundo. ¿Por qué? Porque los estudiantes ven en uno un referente y uno no puede, digamos, si los estudiantes que hoy por hoy tienen un excelente pensamiento crítico, el cual admiro, preguntar, por ejemplo, acerca de la situación de Providencia o la situación de Lloró, y uno, Lloró, ¿y eso qué es? ¿Qué Lloró? Ajá, yo no, pues no, yo no he llorado, uno no lo puede salir como una barbaridad de heces. Entonces uno tiene que estar dateándose, no solamente desde su campo, sino desde un campo muy general. Ajá, y de hecho también enfocarse ahora desde la coordinación a velar porque la parte académica se cumpla en todos sus aspectos es muy, muy interesante, porque la BTH pues se ha caracterizado por brindar una excelente exigencia calidad educativa en toda la parte académica y velar ahora porque todo nuestro engranaje empieza a funcionar de la manera correcta. Este equipo suyo que usted maneja, que tiene que estar totalmente congruente en todo lo que estamos diciendo, haciendo, pensando. Pues yo pienso que ha desarrollado un muy buen papel, indiscutiblemente. Bueno, ¿cómo es usted en su casa? ¿Como hermano? ¿Como hijo? Bueno, tengo, para algunos dicen que la fortuna, otros dicen que no es tanta fortuna de ser hijo único. No tengo hermanos. Entonces, por eso la explicación aquella de que mi hijo es un hijo único, lo protegen un poco más. Entonces, en la casa, pues yo veo actualmente con mi señora. Yo digo que yo soy una persona tranquila, que trata siempre cuando hay conflictos o situaciones en la vida personal como tanto laboral, de tomar las cosas con mucha serenidad. O sea, yo voy a tratar, pues, como de uno ahogarse, pues, en un vaso de agua, ¿no? Soy muy tranquilo, soy muy sereno. Me gusta practicar, entre otras cosas, al tema de mesa, que son cuestiones de bioseguridad. Entonces, aún no se ha podido. Y en la casa, pues, me gusta mucho leer, estar actualizado, como les digo, pues, de lo que sucede en el día a día, sin dejar de lado, pues, la parte de filosofía. También veo un poco de filosofía. Y trato de compartir mucho tiempo, pues, en familia, de estar unidos, porque, pues, tristemente el día de mañana no sabemos cuando ya tengamos que partir. Y, pues, aunque digas, en mi parecer, pasamos a otra dimensión, ascendemos. Acá, los que quedan acá, pues, no es fácil. Claro. No es fácil. Entonces, aprovechar. Yo trato mucho de aprovechar, de compartir comidas, de, digamos, vamos a ver una película, pues, veámonos entre todos, hagamos una comida. Chévere. Y, riámonos, juguemos, pues, también jugando, parques, cuando estábamos aquí. ¿Qué más? Pues, yo creo que, en síntesis, eso es lo que soy yo. Bueno, a ver, comen, están ahí reunidos en familia. Entra a la cocina, cocina. Sí. O sea, cuénteme, ¿qué haces? Mejor dicho, sí. No, si yo no le ayudo a mi señora a cocinar, mejor dicho, no hay comida. Ay, no me diga, ¿quién cocina mejor? Ella está viéndolo. ¿Quién cocina mejor? Pero que ella no me dé cuenta. Que ella no me dé cuenta. ¿Qué plato preferido? A ver, me gusta mucho la pechuga a la plancha. Ah, qué bien. Con papitas y especias. Ajá. Mejor dicho, me cambio, es de nada, una pechuga a la plancha. Y el vaso de jugo, que no le cambiaría por nada, el jugo es de lulo. Ah, refrescante. Qué bien, excelente. Lo está diciendo mi coordinador. La verdad que interesantísimo. A ver, ¿cómo ves hoy en día a los jóvenes del Colegio Comercial de Palmira, a los jóvenes de Colombia y del mundo? Sí, es muy interesante. Pues, los jóvenes del Colegio Comercial de Palmira, a lo largo de estos años que he tenido la oportunidad de dialogar con ellos y de verlos desde diferentes aspectos, tanto como educador como de la parte de coordinación académica, son unos jóvenes que hoy por hoy están desarrollando un pensamiento crítico que tal vez en otras épocas no era posible desarrollar. Y eso es un punto a favor que tienen y creo yo que es un comportamiento general en el aspecto de Colombia, porque hoy por hoy los jóvenes ya incluso están haciendo parte de la política, cuando en épocas de antaño eso era muy difícil. ¿Cierto? Y que pues la educación de aquel momento era una educación pues un poco más rígida que tener la palabra o el remarque, la letra con sangre entra. Y que hoy por hoy eso pues ya está más de recoger, obvio. Es correcto. Entonces, desde esa parte veo que los jóvenes tienen un gran futuro y mucho que hacer hoy por hoy por Colombia y que sigan desarrollando, yo los invito a que sigan desarrollando ese pensamiento crítico que ha caracterizado a esta juventud, que lo sepamos enfocar, porque a veces de pronto uno está en una parte adolescente, donde tienes las hormonas a mil por hora y desarrolla uno de pronto una época de rebeldía. Sí, señor. Y entonces es lo que llamaban las abuelas. ¿En todo sentido? En todo sentido. Y entonces es lo que llamaban las abuelas el rebelde sin caos. Sí, señor. Pero hoy por hoy tenemos, sí, la celera de las hormonas, sí, una rebeldía, pero eso debemos de saberlo enfocar. Y cuando digo esto es que a veces nos encontramos en momentos muy álgidos donde, digamos, nosotros tenemos el derecho a una protesta pacífica, pero, pero viene el pero. Personas que se aprovechan de esto transforman lo que es hoy por hoy las protestas pacíficas en delincuencia o tienen otros intereses que... En actos vandálicos, ¿no? En actos vandálicos. Y entonces, muchas veces, y tristemente, algunos, no todos, sí son muy pocos jóvenes, se dejan contagiar por estos hechos y transforman y apoyados de la rebeldía y de la cuestión hormonal, la protestan algo que no se debe. Entonces, ¿la invitación cuál es? Entonces, que los jóvenes están desarrollando un pensamiento crítico y que hoy por hoy, pues tienen unas facilidades que en aquella época no había, sepamos encauzar. Mira, el internet, debo reconocer que tiene mucha cosa mala, tiene, digamos, publicaciones muy buenas. Que aprovechando este marco de emergencia y de la pandemia, pues no solamente utilicemos la parte virtual para estar en la clase o para el juego del momento, ¿no? También aprovechemos las cosas buenas y desarrollemos, pues, el pensamiento crítico frente a publicaciones, libros, artículos que son muy interesantes. Y aprovechemos este impulso que nos da la adolescencia para enfocarlo hacia el bien y cómo yo puedo cambiar con argumentos en letras y acciones, digamos, que sean fructíferas y del bien que de huella, ¿no? Que de huella, su señor. ¿Quién cambiaría a una persona tan pobre? Un educador que tiene un rango importantísimo como coordinador académico del Colegio Comercial de Pandera o ETH. ¿Al modelo educativo? Yo le cambiaría el aspecto, digamos que le hemos dado el enfoque, bueno, no leemos, que el ministerio como tal, los sabios del ministerio le han dado, y es que ven a los estudiantes con una cifra numérica, y que tristemente las pruebas de estado, hoy por hoy, lo consiguen así. ¿Cierto? Yo cambiaría, nosotros tenemos inteligencias múltiples. Sí, señor. Yo cambiaría en el marco, pues, del sistema educativo de Colombia, ese aspecto de volvernos un número, una calificación, y enfocarnos a las inteligencias múltiples y a la parte humanista del estudiante y del joven un poco. Porque, digamos, vamos a hablar del, digamos, de lo que son las pruebas en este momento. Un poco malas, cierto, que deben de cambiar. Un poco. Pero que, pero que nos dan una enseñanza, entre lo malo nos dan una enseñanza. ¿Por qué? Porque el mismo estudiante, digamos, vamos a hablar de Sebastián Candel. Sí, yo voy a contar algo que no se dio cuenta mi profesor de química en aquel momento. Cosa para, difícil, si bien si es cierto que no fui mal estudiante, tuve un talón de Aquiles, y era la química. No me dijo, por Dios bendito. Que no lo escucho, Orlando Barbetti, delgado, del Polacio Comercial de Palmira. No lo escucho, Orlando y mi profesor, en aquel momento, de química. Pero la química, para mí, uy, terrible. Terrible. Difícil, tu recuerdo, que me hace por eso, con la profesora, 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 con el experimento. No sé por qué no me amas. Pero yo trataba, pues, yo trataba siempre de buscar la forma. Nunca me quedé, ¿qué? Porque era para mí complicada. Ya, perdámosla, no, jamás. Siempre estuve, pues, al pendiente de buscar la forma de superarla. Sí, sí. Entonces, venga, le comento. Yo, en Sebastián Candelo, ante las pruebas de estado para química, es una persona. Y, digamos, para la parte de filosofía, es otra. La parte de pensamiento crítico, es otra. Bueno, entonces, eso se debe de cambiar. Porque a veces vemos que no desarrollamos en los jóvenes las inteligencias múltiples que tienen, las facetas que tienen para eso. Yo le cambiaría ese aspecto. Excelente. Me encanta eso porque el IFEX está, en estos momentos, una palabra muy castiza, con todo el respeto, que todos los ciudadanos del mundo castra la mentalidad del estudiante. Como escuché una vez, una frase, se la escuché a mi señor padre. Dice que el estado colombiano, hoy por hoy, está educastrando. Eso es cierto. Eso es cierto. Y viene el problema. Una cosa que en aquel momento hablábamos, él y yo, es lo siguiente. Un mal médico hace un procedimiento malo. Tristemente le quitó la vida a una persona. Sí. Le suspenden su licencia y no vuelve a ejercer. El estado colombiano, con esta figura que tiene, lo que hace es frustrar. Los sueños de algunos jóvenes, no le pasa nada, no le quitan la licencia, no lo sancionan, y sigue, y sigue, y sigue. Muy de acuerdo con eso. Aplaudible. El momento de él, usted tocó un personaje, su padre, un hombre reconocido a nivel internacional, un hombre valiosísimo, un hombre que ha dejado huella en muchas personas en el mundo, educador, tal vez tiene el concepto de la vida muy diferente a lo que muchos otros seres tienen. Y yo quisiera que esa discusión, ese gran personaje a quien admiro, y a quien le mando un saludo muy especial, nos diga quién es. Bueno, la persona a la que usted se refiere, mi señor padre, él se llama Rey Candelo Quintero, educador, mejor dicho, porque tiene bastante conocimiento, ha hecho bastantes estudios, soy doctor en ciencias de la educación, vicepresidente de la red mundial de suicidio local. Ay, ya quería, quiero que me repita esa parte, porque esta temática, aquí la entrevista es para mi coordinador, pero es importante que toquemos a ese personaje. Vicepresidente, vicepresidente, vicepresidente de la red mundial de suicidio local, hoy por hoy es una persona que pertenece a la red de apoyo de la policía, donde ellos lo buscan a él cuando alguna persona de la Villa de las Palmas, la ciudad de Palmira, se encuentra en crisis suicida. La persona que sale a atender, a socorrer, a quien tiene en ese momento, pues, en su mente un sinfín de dificultades que lo llevan a tomar la decisión de quitarse la vida y entrar en esta crisis, quien lo socorre y quien le ayuda, es él. A ver, tiene unas anécdotas maravillosas, creo que como expositor para una charla solamente, sí, yo pienso que de tal padre y tal hijo, salió usted en Guantico, unos conocedores de temáticas, cuéntanos una historia de él que usted la llamaba. Mire, me marca mucho algo de él, que es lo que más le admiro, y tal vez nunca se lo ha dicho, y es lo siguiente, mi papá es una persona que desde los 16 años, y él lo dice a voz popoli, por eso lo comento aquí delante de ustedes, tiene cáncer. Desde los 16 años de edad, a él le descubren el cáncer, y por el temor, estamos hablando desde hace unos añitos, Pero el temor de aquella época, es porque la medicina no estaba tan avanzada como lo es hoy por hoy, entonces el médico incluso le pronosticó que ni siquiera alcanzaba a graduarse del bachillerato. Entonces él le dijo, médico, yo me graduo y vengo. Oiga, qué bien. Entonces él se gradua. De pronto, no sé si en el momento fue un error, o bueno, tal vez la medicina como tal no estaba suficientemente avanzada. Entonces, al final es que él va, lo operan, y le extraen en aquel momento el tumor que tenía. Pero pues, repito una vez más, la medicina en aquel momento no estaba tramosada y el problema se quedó. Tiene 50 años, pero, por Dios, va a vivir 200. Va a vivir 200. Tiene 50 años, y desde los 16 fue diagnosticado con esta enfermedad, y a los 50 no se ha dejado de recuperar. Es un hombre fuerte. Y uno lo ve físicamente, un poquito más gordito que yo, con menos pelito, pero es más o menos lo mismo. Dicen que nos parecemos mucho. Mucho, mucho. Parecen hermanos. Dos gotas de agua. Sí, señor. Y entonces, físicamente a él no se le nota. Y es la parte psicológica que no se ha dejado derrumbar. Y que es lo que le admiro. Aunque yo tomaría eso de él para mí. Y para la gente. Y para la gente también, sí, señor. Tomar esa parte psicológica y esa determinación de no dejarse vencer por una enfermedad, que en esa época era sinónimo de muerto, y que hoy por hoy no lo es, pero en esa época era sinónimo de muerto. Y no dejarse vencer, y hasta el sol de hoy, seguir luchando con la enfermedad. Mira, en Santander, decimos, mi familia santandereana, vamos por otro, dicen, a no dejarse, chico, para mí. Solo echar para adelante. Yo creo que ese es un hombre ejemplar. A ver, la música. La música. El gusto por la música lo desarrollo precisamente en el rafo. Recuerdo que tuve un compañero muy cercano, con el que por hoy todavía no se conoce. Hablando y de vez en cuando compartimos alguna salida a comer. Y resulta que él tocaba el piano, toca el piano, porque todavía lo hace. Y entonces, recuerdo que una vez para una presentación del colegio, bueno, tantas actividades que se hacían, pues él salió a tocar el piano, y como éramos muy amigos, pues yo me quedé allí viendo, acompañándolo. Y entonces, me ha gustado, y decidí tocar guitarra, porque en aquel momento el grupo de nosotros me faltaba un guitarrista, que a mí me gustaba, me gustaba la música, y estudié en el Conservatorio de Bellas Artes, aquí en la ciudad de Cádiz, en Antonio María Valencia, en el Conservatorio de las Bellas Artes. Estudié siete trimestres de guitarra clásica, perdón, siete trimestres de guitarra popular, y un trimestre de guitarra clásica. ¡Qué lindo! La guitarra clásica. Y eso, yo salía del colegio, y por la tarde, para Cali, a estudiar música. Y allí incluso, en el colegio, logramos formar una pequeña orquesta. Y nosotros, pues, cuando evento del colegio salía... ¿Cómo llamaba la orquesta? Rafosón. 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 A ver, Sebastián, ¿y qué música le gusta? Cantar, bailar. ¿Bailar la salsa? ¿La salsa? Sí, efectivamente, como buen ballo, la salsa me gusta mucho. Pero, ¿cuál salsa le gusta más? La... A ver, la salsa de salón, o la salsa... No sé, hay una salsa más clásica, ¿no? No tan artística como ahora. De la Fania para acá. Ah, qué bien. Y un grupo... Grupo Lichia. De la Fania. Y la Fania, que... La Fania, que en su momento me hubiese gustado. Sí. De las cosas, pues, que tristemente pueden o no pueden hacer. Haber estado, digamos, presenciados a ellos. Estocados. Que era increíble. Pues, uno los ve en videos, uno ve... Pues, a mí que me gusta como esa... Esa parte de la música y sentí, pues... Como todos los sonidos lo empiezan a volver a uno. Verlos a ellos porque... Bueno, se dicen otras cosas de la mamita. Eso no lo voy a discutir. Pero la parte artística era muy buena. Y mira, ve, la comida artística, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? El... Como le decía, ahorita el... El final. El final. Pero es lo típico. Yo no cambio el sacoche. Y al desayuno, el pan de ojo. Ah, ve María. Entonces, usted sí es bien para el yuno. Yo... Si me ponen... Le voy a contar una vez. Resulta que estábamos... Estaba yo acompañando mi papá a un examen aquí en Inmanaco. Sí. Le iban a hacer una valoración médica. Y resulta que nos demoramos más de la cuenta. No teníamos, pues, pensaba morarnos tanto. Y hemos salido. Y él no podía comer nada. Y, pues, yo estaba esperando. Tampoco pude comer nada. Y hemos salido, pues, con esa hambre. Y por allí cerca, Inmanaco, ahí es la panadería. Sí. La panadería sacó pan de ojo caliente justo en la noche que nosotros sabíamos. Nosotros, bueno, me hemos comido una de las 7 de la noche. Se acaba pan de ojo caliente la de la noche. No, pues, aprovechemos, compramos unos y nos los llevamos para la casa. Pedimos 20 pan de ojo limpio. Ah. Y nos comimos los 20 pan de ojo limpio. No llegaron a la casa. No llegaron a la casa. Hecho está duro. Esa es la mitad mayor. ¿No le gusta la lulada? Eso, así. Me gusta. Sí. A ver, el champús. Mejor dicho, un champú frío con miel. Sí. Mejor dicho. Es eso. Excelente. Cuénteme, tuviste alguna oportunidad de estar en un sitio maravilloso que tiene Palmira, que es, hay una avioneta, hay un lago bellísimo. Ah, el bosque municipal. Es, va, el bosque municipal de Palmira, donde estaba el rancho de Darío. Sí, entonces, la fonda de Darío. ¿Qué viste? Sí, señores. En muchas ocasiones. Primero, pues, a mí me llevaban cuando estaba niño un par de veces allá al bosque municipal. Y luego cuando estábamos con el grupo de amigos en la adolescencia, precisamente, nosotros nos íbamos a hacer ejercicio. Porque uno es adolescente que, bueno, la niña lo quiere a favor, no quiere estar que mejor. Y nos íbamos en las mañanas, que nos íbamos a hacer ejercicio. Luego, ya nos acompañaban las niñas. Y entonces, nosotros llevábamos guitarras, 8 de la mañana, y llevábamos guitarras, y nos estábamos allí, pues, en el transcurso, y tocábamos, y pues, con la niña al lado, y era muy chévere esa parte. Oiga, recuerdos que tengo el bosque municipal. Bueno, a ver, quedarse con este gran ser, este gran hombre. Yo pienso que podríamos pasar muchos minutos, muchas horas, muchos días, muchas semanas, muchos meses, años, siglos, y milenios. Yo creo que hoy han conocido muy bien quién es Sebastián Candela. En cuatro palabras, ¿quién es Sebastián? Líder, soñador, emprendedor, creyente. ¿Romántico? 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 ¡Ah! Listo. A ver, mandame un mensaje muy especial para la juventud de tu colegio. Un mensaje muy especial. Bueno, para los jóvenes del Colegio Comercial de Palmira, dentro de las palabras en que yo me describí, es soñador. Por favor, jóvenes, no dejemos nunca de soñar. No dejemos que nadie frustre nuestros sueños. En el trasegar de la vida, nosotros nos vamos a encontrar un sinfín de dificultades. Vamos a tener pérdidas. Vamos a tener dolores. Está bien llorar. Está bien demostrar los sentimientos. Perdón, perdón. A ver, me consta que usted lo vivió. Lo supo manejar de una manera muy clara, muy objetiva. Yo sé que eso marcó gran parte de su alma. Por eso usted es un personaje de ITH, Samuel. Lo admiro. Muchas gracias, doctor. Sí, pues, tuve una pérdida. Tengo, llamémoslo así, un angelito en el cielo. Sí. Que sé que va a estar siempre conmigo. Y que me motiva y me impulsa cada vez más el pensar que si yo dejo el bien, si yo dejo una huella y si en este camino hago las cosas de manera correcta, cuando llegue yo a ese encuentro, a esa dimensión, ella me va a hacer esperanza. Bravo. Me encanta eso. La verdad que lo admiro, ¿sabe? Creo que estuve muy cerca a usted. Y créame que un personaje, un personaje que también colabora con la OTH, que lo quiere mucho a usted, lo admiro. Ese gran Andrés. Andro Caicedo, cuando me llamó, lloraba. Y créame que también sentí en mi alma el dolor de mí, pero lo admiro. Y créame que ese es un ejemplo que le puede marcar a la juventud y al ser humano la fortaleza. Esa realidad que usted pudo afrontar en ese momento. Sí, es una situación bastante difícil. Tuve el apoyo. También un saludo para el propio Andro, que ha estado conmigo apoyándome. Estuve en ese momento muy pendiente. También los miembros de la OTH, estuvieron muy al pendiente cuando esa situación. Entonces el mensaje es que hay pérdidas en este caso. Situaciones muy difíciles que de cierta manera lo pueden marcar a uno. Y si uno no los sabe orientar, de pronto terminan tomando decisiones que no son las correctas y son las más adecuadas. La familia es importante. Y no hablo de una familia numerosa, gigante. Si no es de los cercanos, papá, mamá o quien esté desde el punto de cargo de nosotros allí. Digamos, en aquel momento, y en este caso mi señora, mi esposa, son los mejores consejeros y el mejor apoyo. Muchas veces uno como adolescente busca apoyo en el par, en el afín. Y con el respeto de ustedes jóvenes, un joven aconsejando a otro joven que de pronto no tiene la misma experiencia no es lo ideal. Entonces, en este aspecto, cuando uno tiene de pronto estas dificultades o el sinfín de cosas que nos pueden pasar en la vida, rodearse de quienes de verdad están con uno apoyándolo en todo momento. En este caso, mi papá y mi mamá, que estuvieron mucho allí cuando tuve esta dificultad y que de cierta manera no me dejaron caer. No, también como le decía, yo cito a mi señor padre en la parte de esa fortaleza psicológica. Uno trata de ser fuerte de mil maneras, que es muy difícil, muy difícil ante una situación como la que a mí me tocó vivir, la pérdida de mi hija que espero volver a encontrarme en su momento con ella, perdón. Pero que, bueno, de cierta manera vamos y voy a seguir adelante y sé que ella me va a estar esperando y que es un motivo para seguir educando, seguir dejando huella en todos los jóvenes, en especial los del Colegio Comercial de Palmira, y que sigamos haciendo las cosas. ¿Se dan cuenta por qué es un personaje OTH? A ver, ilustre, para cada invitado a esta sección de personajes OTH con la que queremos exaltar a personas como usted. Este es muy legal, es que usted siempre es muy pinchado, mantiene muy elegante, siempre lo hago con su violencia. Es una persona muy, muy, muy bien puesta. Ustedes tenemos una emoción, muy especial, y una emoción para después del baño. Qué bueno para que la tengas en su casa. Y como recuerdo de esta entrevista en personajes de la OTH, yo sé que les va a encantar, porque vieron la parte humana y el coordinador, y sobre todo lo admiro, lo admiro, lo admiro siempre, lo admiro, y el verlo a punto de llorar, lloró su alma, cuando hablaba de tu hijo. Creo que es una enseñanza grande para que los jóvenes que el mundo entiendan, que hubieras podido tener cualquier bestialidad, cualquier situación llevando a cabo, que lo se demostró, y tiene su idea grande, un sueño también, muchachos, porque ha sido nuestro coordinador, un sueño, no dejen de soñar, encontrarse con su vida, en esa dimensión donde solamente están los mejores. Sí, señor. Usted es el mejor en la OTH, gracias por estar con nosotros, gracias a Julio César Román Ceballos por apoyarnos en la cámara, y lo mejor es lo mejor. Gracias. Gracias a usted, doctor. Es excelente compartir este tiempo con usted. Mil y mil gracias. Muy bonito el detalle, y lo vamos a aprovechar. Muchas gracias, doctor. Listo, ya. Gracias, hermano. Estoy esperando, me ayudo ya, al almuerzo, porque tenemos como medio agonía. No, pero muy chévere, muy chévere. Muchas gracias, doctor. Bueno, listo. Ya, contame. Dígame. Ya, venga. Sí. ¿El colegio lo sale, Leonardo, o la dirección? No, la dirección. La dirección, más para la dirección. Sí, la dirección. ¿Llega la gente? Sí, ya está llenando la gente. Entonces, esperamos al coordinador, cuando terminemos, no nos decoramos. Población en media hora. Población en media hora. Mientras que llega todo el mundo al... Vamos. Muchas gracias.